Estimados formulistas, en este vídeo vamos a ver cómo elaborar un serum con sodio y aluronato y aloe. Un serum con acción hidratante, protectora, emoliente y ligeramente antiarrugas. Nuestro serum va a tener la siguiente composición para 100 gramos. Goma Santan, 1,5 gramos. Glicerina, 5 gramos. Sodio y aluronato, 0,5 gramos. Aloe gel líquido, 10 gramos. Saromix, 705, 1 gramo. Y agua purificada, cantidad suficiente para 100 gramos. Quiero dejar muy claro que esta formulación es de cosmética natural. Quiero decir con esto que todos sus ingredientes están acreditados en cosmética natural. Vamos a analizar los distintos ingredientes de este serum. Tenemos la goma Santan, que la vamos a emplear como agente gelificante. Al 1,5% la goma Santan forma geles fluidos, idóneos para serum. Estos geles no llegan a ser del todo transparentes debido a la naturaleza de la goma Santan. Pero no pasa nada porque no sean totalmente transparentes. Hay otros agentes como la hidroxipropilmetilcelulosa o la hidroxietilcelulosa, que sí son transparentes. Pero bueno, ahora estamos con nuestra goma Santan. Que por cierto, es perfectamente compatible con el resto de ingredientes. Con la glicerina, sodio y alunonato, aloegen líquidos, anómix. Con todos estos ingredientes, la goma Santan es estable. Segundo ingrediente. Glicerina. La glicerina es higroscópica. ¿Qué quiere decir esto? Que atrae el agua. Luego tiene acción hidratante. También, la glicerina aumenta la extensibilidad del serum al ser aplicado sobre la piel. Y tiene también cierto carácter emoliente. El sodio y alunonato es totalmente soluble en el agua de este serum. No vamos a tener ningún problema para incorporarlo. ¿Cómo actúa el sodio y alunonato? Al ser aplicado sobre la piel, forma una capa viscoelástica, con acción protectora, acción hidratante y cierta acción tensora. Lo cual le da cierta propiedad como antiarrugas. Para disimular, por esta acción tensora, las pequeñas arrugas de la piel. El aloe gel líquido tiene acción emoliente, protectora e hidratante. Y se emplea mucho en casos de pieles sensibles. El Saromix 705 es un conservante antimicrobiano acreditado en cosmética natural. Está compuesto por ácido benzoico, ácido sórbico, ácido dehidroacético y alcohol bencílico. Se emplea generalmente en concentración del 1%. Pues como hemos dicho, esta formulación contiene sustancias acreditadas en cosmética natural. Y podemos decir que tenemos un cosmético natural y no un cosmético convencional. No contiene, por ejemplo, derivados etoxilados, no contiene propilenglicol, no contiene vaselinas, etc. Vamos a ver cómo podemos elaborar este serún. Lo primero es añadir la glicerina sobre el agua, agitando hasta la completa disolución. En el paso 2, añadimos el sodio y al uronato y el aloe, agitando hasta la completa disolución. La disolución es algo más lenta que la anterior, ya que al sodio y al uronato le cuesta algún tiempo disolverse, pero al final se disuelve perfectamente. Vamos a notar que cuando esté totalmente disuelto el sodio y al uronato, ya empezará a tomar cierta viscosidad este serún. Y ahora ya, en el tercer paso, es cuando gelificamos. Añadimos la goma Santan sobre la solución anterior y agitamos durante unos minutos hasta la completa dispersión. Esa dispersión la guardamos en un envase bien tapado, a temperatura ambiente y fuera de la luz, durante 24 horas. Pasado dicho tiempo, destapamos ese envase y agitamos durante unos minutos a modo de homogenización. Obtendremos ya lo que es el producto preparado final en forma de serún. Ahora simplemente hay que añadir el Saromix, que el Saromix es un producto líquido, se añade muy bien en forma de gotitas, y agitamos enérgicamente hasta la completa disolución. Vamos a obtener un gel bastante fluido, opalescente, ya hemos dicho que la goma Santan no llega a producir preparados totalmente transparentes y bueno, este serún tiene una buena evanescencia, apenas deja residuo tras su aplicación, se extiende bastante bien, tiene acción hidratante, protectora, emoliente y ligeramente antiarrugas. Está indicado en todo tipo de pieles, en el caso de pieles muy secas, podía tirar algo la piel, en ese caso, tras la aplicación del serún, esperando unos minutos, se puede aplicar una crema hidratante. Pues hasta aquí este vídeo sobre la elaboración de un serún. Muchas gracias por su atención. Suscríbete a mi canal si quieres recibir actualizaciones. Muchas gracias.